Datos 2.0 No te hemos visto en persona, no te hemos abrazado, ni nos has dado dinero, ni nos estás pagando para estar aquí. Estamos aquí porque te amamos, porque creemos en tu lealtad, porque creemos en el comandante eterno quien nos permitió a nosotros tener la ley orgánica del derecho a las mujeres en una vida libre de violencia más amplio y de más amplia cobertura en el mundo entero. De verdad que somos ejemplos. Y tú, presidente Maduro, con tu silita la bonita, para arriba y para abajo, estás dando un gran ejemplo de lo que es hogar, de lo que es familia, qué significa la participación, la importancia de la mujer al lado, al frente y a todos los lados de un gran político como tú. De verdad, Nicolás, para nosotros es un gran orgullo poder tener un obrero, tal vez un obrero como nosotros. Nosotros no somos presidentes, pero tú estás por nosotros y tú eres lo mismo que estamos nosotros haciendo acá. Para nosotros, tú estás aquí. Camarada Nancy, esa convocatoria para el miércoles 19 de abril en San Felipe y en Caracas. Bueno, nosotros estamos, como dicen los escados, siempre listos, señor. Estamos a la hora que el presidente Maduro nos indique. Nosotros estamos ahí. Televisor prendido, medios prendidos, televisores, teléfonos, todos los medios, comunicación, prendidos día y noche. Y las órdenes de él serán cumplidas de inmediato. Estamos dispuestos a la hora que sea, dispuesto y dispuesta. A la hora que sea y donde él nos llame. A cualquier hora. Camarada Rodríguez en Tierra. Datos 2.0. El pueblo comunicador en la red.